bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal vigente en el día de hoy vamos a estar grabando lo que es un vídeo estamos aquí por una zona que hay muchas tiendas vamos a estar grabando un vídeo de la tienda que por aquí y eso por allá adelante y aquí adelante y aquí adelante está el banco américa y estábamos una tienda aquí estaba en esa tienda y ahora se me dañó no soy de ese café para todo el café no se me dañó y no quise joder más con eso no soy lo convencional a una dreca normal vamos a enseñar por aquí un poquito ese carro mire que lindo es una procesura es una tienda de lentes es una tienda de joyería no se si es joyería es totalmente verdad pero merece la cadena con sorpresa pero bueno nadie sabe pero qué es hemos quitado a la metropisía a la tienda de teléfono celular la compañía y allí hasta T-Mobile que es la misma y eso en test line voy a caminar por aquí voy a caminar por allá abajo sabes estoy como de comienzo voy a caminar por el otro lado para y eso allá abajo no hay nada pues allá abajo una hueva en la ciudad para caminar esta es la calle ahora hay nomás de copyright esa música porque en verdad tengo como cuantos videos menos se me han dañado por copyright y en este es rojo barato el traje el sonido no fue los tenis esa es mi vicio los tenis y los carros así que bueno y yo creo que vamos a poner mi gente una música porque el copyright eso es un problema en verdad porque Dios vamos a ver como se escucha ahí estoy hablando pegado gente miren aquí esto es una tienda hay como una cafetería muy latino muy latino muy latino muy latino la tienda de celulares otra joyería otra joyería era mucho que no caminaba yo por aquí la gente mucho tiempo van para acabar está enviado mucho pero aquí hay como unos chinitos aquí y si el tactrique otro compañero celular y eso copyright 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 pero hace eso mi gente para no estar poniendo la música que se escucha que el YouTube es es un rostro tiene una tienda un poco de fiesta aquí hay muchas tiendas para acá todas las tiendas pero de manera, las tiendas más interesantes se encuentran en este bloque derecho y eso pero si no no en copas porque aquí se escucha música latina por todos pero con nosotros no daña no daña no dañan con pizarra una tienda de tenis aquí y eso una tienda de ropa una tienda de ropa que mucha tienda de ropa 3 años y más ya para acá no vamos a esto tampoco de que quede tan grande pero de sala comprar que se encuentra lo que anda buscando aquí en esta tienda de tienda como de tela cosas viniles para casa piso yo no encuentro muchas cosas la música aquí yo creo que esa música no va copyright pero por si acaso vamos a hablar aquí duro para que no se escucha mucho el copyright no 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 lo detecte que es un problema y eso tiene bicicleta por los delivery y la pasola y aquí está la gente el correo que ponen el correo que te envían la carta los que también llevan los paquetes no tengo maravillano la tienda de canal por decirlo bien allá abajo el apartamento junto de housing estos son otros verdes de nueva york está lo amarillero verde la tienda aquí y eso de vez a que se veía eso como parte de una inglesa muy bueno pero aquí hay mucha tienda ahí seguimos caminando encontramos un poquito más de tienda estamos casi al final ya una perfumería y aquí está un estudio muchas cosas para allá abajo pensé en el banco y eso vamos a buscarlo a cruzar las calles cruzar las calles y ella hasta el correo correo de ups esta otra tienda pero tiene esa tienda venden de todo de todo venden de esa tienda y es una florería de flores un licor store un licor store un licor store un licor store como comida como comida es otro restaurante mexicano lo que veo este es un restaurante mexicano porque es un deli creo yo es un deli aquí como una casa envía dinero envía dinero eso para diferentes países está aquí ¿qué es esto? como comida china creo yo yo no sé mi gente pero no he diciendo nada malo pero eso es difícil como se ven pues siempre he vivido la comida china no lo saben bueno muy bueno seguro que hay algunos que son limpios otros que son sucios pero yo no sé de los restaurantes que no se empezaron por forma es como si tuvieran sucios por lento no lo saben pues mira este este se ve súper bonito este es chino todo este es chino este se ve súper bonito so parece feliz porque tuve una comida china se ve extraño por fuera por ahí hay muchos que se ve súper bonitos pero sí es una agencia de bolo eso es como un paquete de aviones toda otra cosa aquí como enviado entre ellos sí son dentro médico ahora como el centro médico dice que va puso de qué sé yo y bueno sí te lo veo esto te lo encuentras aquí mi gente esto te lo encuentras aquí nos van a abrir presión a tiendas así que bueno bueno mi gente tengo que cortar la grabación porque me entró una llamada son muy bien estamos aquí todavía estamos allá arriba seguimos caminando donde señorita es que está la tienda Crickle aquí está la tienda de teléfono celular que no sé si es muy buena pero he escuchado que no es muy buena una mujer hay sexy he escuchado que no es muy buena pero bueno no sé una tienda de jugo y cosas así que venden maletas cosas así financian bicicleta aquí y eso que hay bicicleta no sé cuántas bicicletas todos los tipos de bicicleta y eso una tienda de saco y cosas así aquí y eso está el banco no sé cuántos bancos aquí pero no sé si están para allá abajo antes había un dólar tripa aquí pero lo quitaron ya ya no está hay otra tienda la tienda de tatimodri y eso y eso para que la luz cambia aquí así que bueno se obra anduado y eso y eso se me como le decía aquí están las otras tiendas que fue aquí está el banco popular aquí está hay tientí ahí está aquí está aquí en esto que es la tienda de todo el juego así tienda me gusta y eso aquí está el tientí ahí está el banco popular ahí y eso así que bueno espero que les haya gustado el video que se suscriban dejen su like y nos vemos en un próximo video chau chau